Música Guapo, multimillonario y dueño de una fortuna personal de miles de millones de dólares, miembro de la familia más rica del mundo árabe. En este video te hablaremos sobre una figura importante en el mundo de la realeza de Oriente Medio, el jeque Yassim bin Hamad bin Khalifa al-Tjani. Como muchos saben, el jeque es el hijo del ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa al-Tjani. Pero lo que quizás no todos saben es que, a pesar de ser el príncipe heredero del Emirato de Qatar, el jeque Yassim renunció a su posición en favor de su hermano Tamim. Además de su papel en la realeza, el jeque Yassim también es conocido por su apariencia impresionante. Muchos lo consideran uno de los jeques más guapos de todo Oriente Medio. Pero, ¿qué más hay detrás de la fachada de este hombre? Sigan viendo para descubrirlo. Yassim bin Hamad bin Khalifa al-Tjani nació el 25 de agosto de 1978 en Doha, Qatar. Es el segundo hijo del ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa al-Tjani y de su segunda esposa, la jeque Samosa bin Nasser. Como miembro de la familia real qatarí, Yassim ha crecido en un entorno de lujo y poder. Su familia posee una fortuna de 335 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las más ricas del mundo. En octubre de 1996, su padre lo nombró príncipe heredero a pesar de tener otro hermano mayor, su medio hermano Misal. Aunque el favoritismo de su padre y la influencia de su madre, la jeque Samosa, hicieron que su padre lo prefiriera sobre su medio hermano mayor, Yassim no quería ser príncipe heredero del emirato de Qatar. Sin embargo, debido a la presión que tenía encima, tuvo que aceptar el cargo. Más tarde, su decisión tendría un impacto no solo en la familia real qatarí, sino en todo el mundo. El jeque Yassim renunció a sus derechos en favor de su hermano menor, el jeque Tamim, el 5 de agosto de 2003. Según la agencia de noticias de Qatar, Yassim envió una carta a su padre diciendo, el momento es apropiado para renunciar y preparar a un sucesor. En la carta, Yassim afirmó, no quería, como te he dicho desde el principio, ser designado como príncipe heredero, y señaló que solo aceptó el cargo en octubre de 1996 debido a circunstancias delicadas. Más tarde, en 2006, Yassim se casó con su prima hermana, Budhaina Bint Hamad Althani. Tienen ocho hijos. La pareja es conocida por su discreción y se mantiene alejada del ojo público tanto como sea posible, aunque ambos tienen relevantes cargos en el Emirato. El jeque posee una fortuna personal de miles de dólares ya que en 2022 hizo una oferta de 6 mil millones para comprar el equipo deportivo de fútbol, Manchester United. Esto lo hizo acaparar la atención de varios medios de información tanto deportivos como de el ámbito internacional pues esa fue una oferta al estilo Althani recordemos que la familia posee una fortuna de 335 mil millones de dólares. El jeque Yassim es el presidente honorario de la Sociedad Nacional del Cáncer de Catar desde 1997. Además, ha sido presidente del Alto Comité de Coordinación y Seguimiento desde 1999, presidente del Consejo Supremo para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales desde el año 2000. También es el patrón de la Academia Aspire desde 2003. Es miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Fundación de Catar. El jeque Yassim bin Hamad bin Khalifa Althani es una figura notable en la familia real qatarí. Su renuncia al cargo de príncipe heredero a favor de su hermano menor Tamim, es un acto de sacrificio y una muestra de su humildad y desinterés por el poder y el prestigio. Su amor por el deporte, la naturaleza y los animales lo convierte en una persona cercana y accesible para su pueblo. Y su legado como miembro de la familia real qatarí será recordado por mucho tiempo. Aunque su decisión de no asumir el cargo de Emir fue sorprendente, demuestra que a veces las decisiones más difíciles son las que requieren más valentía y sabiduría. Muchas gracias por ver este video y conocer un poco más sobre el jeque Yassim bin Hamad bin Khalifa Althani. Espero que haya sido una experiencia interesante e informativa para ustedes. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes y emocionantes. Hasta la próxima. ¡Gracias!